Martes 13 de junio, mil años como un día. En 2 Pedro 3, 8-10, ¿de qué forma responde Pedro al argumento que presentarán los burladores? ¿Qué dice él, que incluso ahora nos ayuda a entender por qué Cristo no ha regresado aún? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pedro responde al cuestionamiento de la naturaleza constante del mundo. Les recuerda a sus lectores que no es verdad que el mundo ha permanecido sin cambios desde la creación. Entre paréntesis, nota que Pedro regresa inmediatamente a la palabra de Dios como su fuente y autoridad. Cierre de paréntesis. Hubo un tiempo de gran maldad, después del cual Dios destruyó al mundo con un diluvio. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 6. Y, de hecho, el diluvio trajo un gran cambio, que permanece con nosotros hasta hoy. Pedro entonces dice que la siguiente destrucción será con fuego, no con agua. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pedro también escribió comillas para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Al decir esto, Pedro pudo haber estado reflexionando en las palabras del Salmo 90, 4. Comillas, porque mil años delante de Dios, delante de tus ojos, son como el día de ayer, que pasó y con una de las vigilias de la noche. Cierre de comillas. En otras palabras, nuestro concepto de tiempo no es como el de Dios. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en cuanto a los juicios que emitimos sobre el tiempo. Según lo vemos nosotros, parece haber una demora en el regreso de Cristo, pero solamente estamos viendo las cosas desde nuestra perspectiva humana. Desde la perspectiva de Dios no hay demora. De hecho, Pedro está diciendo que, por la paciencia de Dios, se nos ha otorgado un tiempo extra. El Señor no desea que nadie perezca. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El tiempo extra, entonces, ha sido permitido para proveer a muchas oportunidades de arrepentimiento. Sin embargo, advierte Pedro, la paciencia de Dios no debería ser tomada como una oportunidad para posponer una decisión por Jesús. El día del Señor vendrá tan inesperadamente como un ladrón en la noche. Si bien un ladrón que llega de noche busca probablemente pasar inadvertido, el día del Señor, aunque llegue como un ladrón, ciertamente no pasará inadvertido. En las palabras de Pedro, comillas, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, cierre de comillas, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Así, el mensaje de Pedro es como el de Pablo, comillas, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2.